La música mexicana abierta Este rato, el inicio del festejo de nuestra lucha por la independencia y de la vida es agradecer la renacción del pueblo mexicano y muy particularmente que va a estar poseciendo la mañana Esa es la piloteña que empieza la gran fiesta la hermosa celebración en un espectáculo que será notéa de su mayor agrado La música es para aplaudirla y para bailarla La alegre es una música mexicana La música mexicana abierta y la consolidamos con nuestro trabajo diario Pero esto apenas empieza Los hombres van girando Y la música nos va poniendo un ritmo Y ahí va a salir Un nuevo disparo del tiroteño aéreo El movimiento de los cielos de la base de los abuelos Y ahorita es para poder galanteras Y allá va a salir a la base de los abuelos Y allá va a salir a salir instead y a salir a ir a la base de la base de larenota あの году le пойmo para la Perché ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!